Choque de la familia real, la reina organizará una fiesta en el palacio en el primer cumpleaños de la bebé Liribet. El lunes, el palacio de Buckingham dio a conocer el programa completo para conmemorar el jubileo de platino de la reina Isabel II. Su majestad, de 95 años, se convertirá en la primera monarca británica en celebrar el hito, ya que cumple 70 años de servicio. El programa completo de las celebraciones incluye un concurso de postres, desfiles, conciertos y un feriado bancario. Las celebraciones para la ocasión están planeadas durante todo el año, incluida una que coincide con el primer cumpleaños de Meghan Markle y la hija del príncipe Harry. El elemento en el calendario es una fiesta platino repleta de estrellas en el palacio de Buckingham que tendrá lugar el sábado 4 de junio. Actualmente, aún no se sabe quién actuará, pero el evento que será organizado, y transmitido por la BBC reunirá a algunas de las estrellas de entretenimiento más grandes del mundo, según el sitio URL. Los miembros del público británico pueden solicitar entradas para el público para el evento especial a través de una boleta, que se publicará en febrero. El mismo día, el duque y la duquesa de Sussex también celebrarán el cumpleaños de su hija. Lilibet Diana Mountbatten Windsor nació el 4 de junio de 2021 en el Hospital Santa Bárbara Cottage. Su nombre rinde homenaje a su bisabuela, en referencia al apodo de la infancia de la reina. Actualmente, aún no se sabe si Meghan, Harry y sus dos hijos cruzarán el charco para unirse a las celebraciones de su majestad. Desde que se mudaron a los Estados Unidos, los Sussex no han regresado al Reino Unido como una familia de cuatro, lo que significa que la reina no ha tenido la oportunidad de conocer a su tocaya en persona. Otros miembros de la familia real se reunirán para conmemorar la ocasión en el desfile del cumpleaños de la reina, Troopin de Color, el jueves 2 de junio. Normalmente, los observadores reales pueden ver a la firma en el balcón del Palacio de Buckingham mientras observan un vuelo de la RAF. Más de 1.400 soldados que desfilan, 200 caballos y 400 músicos se unirán en el tradicional desfile que marca el cumpleaños oficial de la reina. Otros elementos del itinerario para el jubileo de Platino incluyen un servicio de acción de gracias en la Catedral de San Pablo el viernes 3 de junio y el gran almuerzo del jubileo, similar a una fiesta en la calle, el domingo 5 de junio, el último día del feriado bancario. Se ha lanzado un concurso en colaboración con Fortnum y Mason para residentes del Reino Unido mayores de 8 años para crear la receta perfecta de pudín de Platino. La receta del nuevo pudín dedicado a la reina se pondrá a disposición del público para que pueda recrearlo en los grandes almuerzos jubilares durante el puente festivo. En diciembre, Megan y Jerry compartieron la primera fotografía de su hija Lilibet Lili Diana, con el lanzamiento de su tarjeta de Navidad 2021. La instantánea tomada durante el verano en la casa de la pareja en Montecito, Santa Bárbara, muestra a Jerry sosteniendo al pequeño Archie en su regazo mientras Megan sostiene a su hija en el aire. La adorable fotografía fue tomada por el fotógrafo de bodas Alexi Lubomirsky, y la tarjeta incluía un mensaje personal escrito por el duque y la duquesa de Sussex. Decía, este año, 2021, dimos la bienvenida a nuestra hija, Lilibet, al mundo. Archie nos hizo mamá y papá, y Lili nos hizo una familia. Mientras miramos hacia 2022, hemos hecho donaciones en su nombre a varias organizaciones que honran y protegen a las familias, desde las que se están reubicando desde Afganistán hasta las familias estadounidenses que necesitan una licencia parental pagada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!